Oh gloria y marxecite, oh jubilo inmortal, oh gloria y marxecite, oh jubilo inmortal. Oh gloria y marxecite, oh jubilo inmortal, oh gloria y marxecite, oh jubilo inmortal, oh gloria y marxecite, oh jubilo inmortal. Oh gloria y marxecite, oh gloria y marxecite, oh jubilo inmortal, oh gloria y marxecite, oh jubilo inmortal. Oh gloria y marxecite, oh jubilo inmortal, oh gloria y marxecite, oh jubilo inmortal. Oh gloria y marxecite, oh jubilo inmortal, oh gloria y marxecite, oh jubilo inmortal.